Queridos amigos del monasterio de Onil, estamos maravillados del magnífico recibimiento que hicieron nuestros queridos vecinos de Castalla a la Virgen Peregrina de Fátima durante el fin de Semana del Pilar. ¡Menudo recibimiento! Campanadas, fuegos artificiales, estampitas de colores, procesión con velas, despedida de pañuelos... ¡Castalla parecía un pedacito de Fátima! ¡Qué maravilla, queridos amigos! Pero lo más precioso fue el amor, el cariño que demostraron a la Santísima Virgen Peregrina de Fátima, nuestros hermanos en la fe de Castalla. ¿Cómo la quieren? Quieren estar con ella, quieren hacer caso a sus mensajes, a lo que ella ha transmitido a la humanidad. Quieren dejar el pecado, hacer penitencia y convertirse a su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que todos lo sepan. ¡Qué ejemplo el de Castalla! Y en Onil, el próximo jueves 31 de octubre, a las 5 de la tarde, la Santísima Virgen Peregrina de Fátima hará una procesión desde el monasterio de las Hermanas Justinianas hasta la Iglesia Parroquial de Santiago. ¡Traed vuestras velas y pañuelos blancos, y rezaremos el Santo Rosario en la procesión! Santísima Virgen de Fátima, ruega por nosotros, para que la Villa de Onil, acoja la misericordia de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. ¡Fátima Virgen de Fátima, ruega por nosotros, y comp jet bulbs!